¡Suscríbete! Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde el eco dijo tuya es mi vida, tuyo es tu querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ves volver, volver Con la frente marchita a nieves del tiempo platear un cien Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada Errante en las sombras te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñal Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Llevo a escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita a nieves del tiempo platear un cien Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada Errante en las sombras te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez